No, ya ni tan en mi juicio, se nos van los legisladores con un montón de dependientes, pero antes Pepe, si me permite, es un mensaje también de solidaridad a Ana Gabriela Guevara. Y un mensaje de condena a quienes aprovechando este hecho violento, que no es privativo de una persona, le puede ocurrir a muchos... No tiene género. No tiene género. Número uno no tiene género. Pero los que no tienen abuela son aquellos que la atacan por... Por sus preferencias sexuales, abiertamente, sí. Abiertamente, lo decimos. Qué bueno que lo tenemos instituido en la Constitución el derecho a la no discriminación, porque si... Sí, pero hay... Eso tiene que ver con tolerancia. Hay una bola de imbéciles en redes sociales que eso no lo entienden. Y tiene que ver con la tolerancia del mexicano a las cosas que son diferentes a ti, ¿no? Igual discriminamos preferencias sexuales que discapacitados, que religiones. Y es una cosa en la que vamos a tener que trabajar, en la tolerancia. La ley de seguridad interior, que es otra cosa en la que el país está urgido de trabajar, sobre todo los legisladores, los poderes, es decir, la Cámara de Senadores y Diputados, es la Ley de Seguridad Interior, para regular y, desde luego, dar certeza a la actuación de los cuerpos militares, de las Fuerzas Armadas Nacionales en el combate al crimen organizado. Sin embargo, por todo lo que se ha recogido hasta el día de hoy, esta ley no saldrá antes del año entrante. El Congreso de la Unión reduce las posibilidades de discutirla en un periodo extraordinario de sesiones, en enero incluso. Diputados y senadores coinciden, se trata de un tema urgente y trascendental, por lo cual aseguran no debe tomarse la ligera ni legislarse al vapor. Se pronuncia por escuchar a diferentes sectores de la sociedad. Todas las voces, pues. A partir de enero habrá foros de consulta sobre el tema. En los primeros días de enero, y que se pudiera estar trabajando un dictamen después de haber escuchado a la sociedad, y explorar la posibilidad si a finales de enero, del 20 al 28, tuviéramos ese dictamen y pudiéramos ir a un periodo extraordinario antes del ordinario. Si no, sería en febrero, pero iniciar los trabajos. No es bueno atarse a los tiempos si primero no tenemos el dictamen. Se podrá convocar cuando haya dictamen. Ante el dilema de hacerlo bien o hacerlo pronto, optamos por hacerlo bien. Hay que tener sentido de urgencia, pero por encima de él hay que tener sentido de responsabilidad. También habló sobre esta ley de seguridad interior el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, durante una gira de trabajo por el Estado de Tabasco, y pide a los legisladores llegar a un acuerdo para dotar a las Fuerzas Armadas de un marco jurídico adecuado para regular su actuación en los temas de seguridad. La expresión que hiciera el secretario de Defensa Nacional en los días pasados no es la primera vez que lo hace, pero lo que sí es cierto es que como las vienen realizando, lo que tenemos que verles es el marco legal para poderlo seguir haciendo. para dar certeza y seguridad jurídica a sus acciones en el marco del nuevo sistema. María Paro Cázar, están discutiendo un tema que está, bueno, ¿te acuerdas? Hace ocho años, Alejandro Martí, el empresario, en aquella reunión con Felipe Calderón, fue agosto de hace ocho años, en el Palacio Nacional, era Roberto Campa. Los 94 compromisos, sí, por la seguridad. Exactamente, cuando agarra a Alejandro Martí, a quienes secuestraron y le mataron a un hijo, en fin, un hombre que tiene liderazgo social, y dice, si no pueden, señor, bueno, después de todo el tema, ¿no? Si no pueden, renuncien. Tal cual, tal cual. ¿Y qué ha pasado? ¿De qué ha servido? Nadie ha renunciado, no se ha podido, no han hecho nada, quienes tienen la responsabilidad. Mira, dice el senador Escudero, y dice el diputado César Camacho, uno del verde, el otro del PRI, que prefieren legislar bien que legislar pronto. Pero habría que recordarles que esta ley tiene mucho tiempo en el Congreso, esta iniciativa, estos proyectos de ley, tiene mucho tiempo en el Congreso, y que hace justamente ocho años, hace diez que el Ejército está en las calles, y hace ocho años que el Ejército, quien ha sido su titular sucesivamente, ha pedido ese respaldo jurídico, sí, para protegerse.